Hola a todos, soy Javi del Departamento de Marketing y Comunicación de Aerocámaras y en esta ocasión os quiero invitar a un nuevo webinar en el que hablaremos sobre el impacto que han tenido los drones en la industria audiovisual y en los nuevos perfiles profesionales que está demandando este sector. Para responder a estas cuestiones contaremos con Hermes Marco, uno de los directores de fotografía más conocidos de España que ha trabajado en películas y series tan conocidas como La Peste de Movistar Plus y que actualmente trabaja para Netflix Estados Unidos. También estará con nosotros Víctor Delgado, Álvaro Movilla y Miguel Ángel González quienes además de ser instructores en el curso profesional de piloto de drones en audiovisual de aerocámaras han trabajado para proyectos de Netflix, Movistar Plus, Amazon Prime o Mediaset. Os esperamos el próximo jueves 28 de abril a las 7 de la tarde y recordad que al finalizar el webinar recibiréis un regalo exclusivo en vuestro correo electrónico. Apuntaos pronto porque las plazas son limitadas. ¡Nos vemos!